Buenos días, no sé si se me notará la cara de que es muy pronto, pero sí que es verdad que hoy nos tocaba uno de los clubes históricos, de los clubes más laureados de España y a nivel internacional, un Sevilla Fútbol Club, que teníamos que hacer por supuesto el planteamiento para la temporada que viene, la 22-23, que tengo que decir, quizás Monchi, el mejor director deportivo a nivel nacional e incluso podríamos extrapolarlo a nivel internacional, no necesite ayuda, pero ya sabéis que nosotros somos generosos y humildes en nuestras colaboraciones y le vamos a ayudar un pelín, un pelín, porque vais a ver que el Sevilla está muy, muy, muy bien confeccionado, si es verdad, ya sabéis que este año se te van a ir los dos centrales, seguro, ya se te ha ido uno, que es Diego Carlos, por 31 millones de euros a la Aston Villa, se va a ir Cundé, sea como sea, ¿vale? Sea como sea, se va a ir Cundé y nosotros lo que necesitamos es dos centrales, porque se te van los dos titulares, y lo que necesitas, que ya lo he comentado durante toda la temporada pasada, aparte de que no se te lesione más de la mitad de la plantilla, lo que necesitas es un delantero goleador y ese es el que vamos a añadir, ¿vale? Empezando por ahí, lo primero, vamos a ver qué bien está organizado el Sevilla, ¿y lo veis todo? Sí, perfecto, ahí lo vais a ver todo en este caso que estáis viendo, que me fije bien, perfecto, se ve genial, ahí estáis viendo todo el Sevilla, ¿veis que no hay prácticamente cosas en rojo y en naranja? Eso significa que los contratos mínimo están hasta 2024, una genial gestión por parte del Sevilla Fútbol Club, que fijaos, Diego Carlos, que está en rojo es porque está vendido, Anthony Martial está en rojo porque estaba cedido esta temporada, y los que están en, bueno, en rojo está Javi Díaz también, que acaba contrato de la cantera, ya sabéis que Julen Lopetegui mucho uso de la cantera no hace, así que lo vamos a quitar, y los que están en naranja, Muriel Haddad y que acaba el 2023, y Goodell que acaba en el 2023. Es que todo lo demás, fijaos, está hasta 2024, 2025, incluso hasta el 27 en algunos casos como Rafa Mir y como Joan Jordan, o sea que fijaos lo bien que lo tiene plasmado el Sevilla Fútbol Club en su plantilla, o sea, a nivel directivo deportivo, genial, ¿vale? Entonces, vamos a comentar, ya sabéis que nos vamos a quitar a Jules Koundé también, ahora pondremos yo creo que la cifra por la que va a salir, aunque yo creo que van a pagar unos 50 millones más luego variables, se puede convertir en esos 65 que quiere el Sevilla, pero no creo que ingrese 65 como tal de forma directa, además ya sabéis que Jules Koundé ahora está sonando mucho más fuerte para el Fútbol Club Barcelona, porque el Chelsea ha visto una vía de escape con Koulibaly, que también está interesado en salir del Nápoles, y una opción bastante más barata que el francés Jules Koundé, pero ahora comentaremos, yo creo que por la cifra que va a recibir el Sevilla este año, bueno, este año, por la que se va a comentar en este caso que va a salir Jules Koundé. Pero primero hay que aclarar Javi Díaz, hay que aclararlo, de hecho ya lo vamos a marcar en rojo, porque ya os digo que no va a seguir, tienes dos porteros como Yacin Bonu y Marco Dimitrovic, la verdad que muy buenos porteros, ya sabéis que Dimitrovic a mí me gusta mucho, yo creo que tendría cabida en algún equipo de primera división siendo titular, pero en un Sevilla de Champions no te vas a querer ir, eso está clarísimo. Y la no continuación de Anthony Martial, no tiene opción de compra al Sevilla, pero es que Anthony Martial igualmente no creo que lo quiera el Sevilla, no ha funcionado prácticamente nada, de hecho muchos lo nombran como decepción, a mí es que no es que me haya decepcionado, sino que tampoco esperaba gran cosa del francés en el Sevilla en ese mercado invernal y bueno, pues no va a continuar en este caso con nosotros, ¿vale? Así que lo que comentamos, primero Javi Díaz habrá que buscar un tercer portero, para eso lo tenemos bastante claro, vamos a acudir, fijaos Javi Díaz que ha jugado un partido estando Yacin Bonu en la Copa de África y lesionado, creo que Dimitrovic en un momento también se lesiona y solo ha podido jugar un partido, ya volvemos a repetir que Julio Lopetegui lo que es cantera-cantera no la utiliza para absolutamente nada, así que nos vamos a quedar en este caso nosotros sin Javi Díaz y vamos a optar por el portero titular en el Sevilla Atlético, portero titular en este caso, si no está Javi Díaz entiendo, era Alfonso Pastor y además lo pongo porque fijaos que tiene contrato hasta 2026 renovando este año pasado, así que Alfonso Pastor va a ser nuestro tercer portero, vuelvo a indicar que no va a tener ningún tipo de cabida de ser titular, porque fijaos los dos porteros, vuelvo a decir que son bastante mejores que lo que haya en la cantera, eso seguro, así que Alfonso Pastor que viene de la cantera lo vamos a dejar aquí, posibles llegadas y lo dejamos como tercer portero si es necesario, yo lo de llevar tres porteros a un partido de primera división yo no lo veo, teniendo además los dos que tienes, pero bueno siempre tienes que tener algún as bajo la manga por si te falla o por la lesión de alguno como hemos tenido esta temporada en el Sevilla, este paso ya solucionado, así que vamos a poner que tenemos tres porteros como teníamos el año pasado, con dos tendríamos suficientes pero ponemos tres por si acaso, vale, y ahora vamos a lo que, bueno primero Antonio Martial que ya sabéis que no va a continuar, vale, no cesión, no hace falta ver los números de Antonio Martial pero los vamos a ver para que lo tengáis claro, Alfonso Pastor, bueno, Antonio Martial que ha disputado nueve partidos y solo ha hecho una asistencia, nueve partidos en Liga, vale, el Sevilla luego ha optado, o bueno, fue eliminado de la Champions League y pasó a la Europa League con tres partidos, un gol, participación nula de Antonio Martial que ha sido un poco desastre en el Sevilla y por lo tanto, bueno, pues no vamos a continuar con él, vale, la no cesión de Antonio Martial y ahora nos quedan las opciones en naranja, ya sabéis que Nemanja Goodell ha sido un jugador importante esta temporada, un Nemanja Goodell si queréis lo vemos, las estadísticas, pero un Goodell que ha sido importante en esta temporada, ¿por qué? Porque en algunos tramos de la temporada se habían lesionado dos centrales, solo teniendo tres, es que fijaos, el Sevilla iba en una cuerda floja, Jules Koundé, Diego Carlos y Rekic, Rekic ha estado mucho tiempo, perdón, lesionado y luego las diversas lesiones que han podido tener en momentos inadecuados de la temporada, hay que decirlo, Jules Koundé o Diego Carlos, ha tenido que hacer Goodell de central, por lo tanto, ha tenido bastante participación, fijaos, 21 partidos ha disputado en Liga, ya sabéis, como vuelvo a decir, que muchos de ellos han sido de central y el Europa League también ha jugado partidos importantes, esos octavos de final contra el Western United participa Goodell como titular, así que fijaos que también, no solo por las lesiones de los centrales, sino que también las lesiones de Delaney y de Fernando han sido claves para que Goodell tuviera minutos, yo creo que Goodell se va a quedar, se va a quedar, el Sevilla puede buscar su salida y puede sacar algo de dinero, pero tampoco va a sacar mucho, acaba contrato en el 2023 y tampoco es que tenga un valor tremendo el Serbio en el mercado, así que yo creo que si te lo quedas no pasa nada y si sale gratis tampoco perderías en demasía. El Sevilla en este caso que lo cogió libre, o sea, que que se vaya libre tampoco pierdes absolutamente nada. Eso sería por parte de Nemanja Goodell, ¿vale? Que como digo nos lo vamos a quedar, no le vamos a renovar porque yo creo que no interesa, fijaos, que no sé si os habéis fijado, pero el centro del campo es lo que va a tener que renovar el Sevilla el año que viene, porque fijaos, Tomás Delaney, 30 años, Nemanja Goodell, 30 años, Fernando, 34, Joan Jordán, 27, Oliver Torres, no tienen participación prácticamente en el Sevilla, 27, Iván Rakitic, 34 y Papu Gómez, 34. Fijaos, fijaos, el centro del campo del Sevilla, muy veterano y de los jóvenes con 27 años, uno es Joan Jordán, que sí que tiene mucha cabida en el esquema de Joel Lopetegui, pero Oliver Torres no tiene prácticamente participación en este equipo y ha jugado lo que ha jugado por las diversas lesiones que han habido en el centro del campo. Volvemos a repetir, Tomás Delaney ha estado mucho tiempo lesionado, Nemanja Goodell ha estado mucho tiempo lesionado, Suso ha estado mucho tiempo lesionado, Lamel ha lesionado, Lucas Ocampos ha tenido alguna, aparte de que ha hecho una mala temporada, ha tenido algunos momentos de lesión, Papu Gómez lesionado. Como digo, ha habido mucha, mucha lesión en el Sevilla, que es una de las cosas que tengo bien sabido de que quiere rectificar con Joel Lopetegui, o si la participación de Joel Lopetegui, el Sevilla, para que no vuelva a pasar este año, porque ha sido un caso extraño, anómalo, por otra parte, y que se te lesione, como digo, que tengas en una parte de la temporada 12 lesionados de la misma plantilla y tengas que subir a 7 canteranos, recordemos, si no me equivoco, si no me equivoco, y si estáis viendo el vídeo me podéis rectificar sin ningún problema, creo que los octavos de final contra el Western United fuera de casa, creo que hay 7 canteranos en el banquillo, 7 creo, no estoy seguro, pero juraría que fue algún dato así, o sea, creo que habían solo 2 o 3 jugadores de la primera plantilla en el banquillo, o sea que fijaos lo fuerte que ha sido esta temporada para el Sevilla, que a pesar de ello ha quedado cuarto, ha podido luchar por la liga hasta mitad de temporada, yo diría, y luego pues en Europa ha ido un poquito peor, eliminados de la Champions, y luego en octavos de final contra el Western United sin mucha complicación, iba a decir sin ninguna, pero sin mucha complicación para el equipo inglés, y luego en Copa del Rey pues te elimina el Betis, entonces una temporada regulinching, regulinching, yo le pondría un 6 y medio, o sea, fijaos, vale, hablamos de Gudel, que nos lo quedamos, un añito más se va a quedar Gudel aquí, a pesar de tener hasta 2023, luego se acaba contrato y queda libre, pues perfecto, pero el que vamos a ceder es a este, al que vamos a ceder es a este, porque Munir el Haddad y no va a tener hueco esta temporada, de hecho, fijaos que a pesar de la lesión de Yusuf el Nesiri, la no, ¿cómo lo diríamos? ¿Cómo lo diríamos de una forma correcta? El no encaje de Rafa Amir en el esquema de Yulet Lopetegui, y ha optado, por ejemplo, Yulet Lopetegui por poner en punta a Anthony Martial, en punta a Lucas Ocampos, menos contar con Munir el Haddad y muchas más cosas, a pesar de eso, muchas lesiones que han tenido que buscar la participación del marroquí en algún momento de la temporada, 16 partidos en Liga, 4 en Champions, 3 en Europa League y 2 en Copa del Rey, como digo, fijaos la cuota que tiene en el once inicial Munir el Haddad, prácticamente nada, esos son tres partidos como máximo de titular, o sea, no ha tenido prácticamente participación Munir el Haddad y que es difícil buscarle una salida, pero lo que vamos a hacer es algo inteligente, una cesión, ¿vale? Sobre todo yo creo que un equipo que suba, recién ascendido, seas el Almería, Valladolid o el Girona, que el Girona yo creo que sí que le puede interesar un poquito más, una cesión sin opción de compra, no hace falta ponerle opción de compra, si luego le interesa va a tener un precio barato, ¿no? Yo creo que sería interesante ponerle opción de compra porque entra en el último año de contrato y una opción de compra bastante asequible de 3 millones, por ahí, ¿no? Yo creo que algo que sea asequible para los equipos recién ascendidos y que si se quedan y han sacado rendimiento de Munir el Haddad y lo puedan fichar, ¿vale? Así que de momento Munir el Haddad y que tiene 26 años no lo vamos a renovar, eso está clarísimo y pues bueno, hasta 2023 que tiene, una cesión con opción de compra sería lo ideal, sin opción de compra también nos vale, porque luego que se te vaya libre creo que tampoco cuesta tanto, además Munir el Haddad y dejarme mirar porque yo no sé si llega libre al Sevilla o llega tras una cesión. Pues mira, 1,5 millones le costó al Sevilla por parte del Barcelona, que antes estuvo en el Deportivo a la vez, lo que pasa es que cuando está en el Sevilla no sé si es una cesión también antes de recalar en las filas del Sevilla, pero bueno, el Sevilla que se hizo con él por un millón de euros, a pesar de tener un valor de 8 millones, me parece exagerado, Munir el Haddad y no tiene hueco en este Sevilla, así que para adelante, ¿vale? Fijaos cómo se nos queda el Sevilla ya, ya quitándonos los que tienen un contrato hasta 2023, ¿vale? Y quitándonos también los jugadores que fueron cedidos y acaban contrato, ¿vale? En portería ya lo tenemos solucionado, Bono, Marco Dimitrovic y Canterano, ¿vale? Alfonso, Alfonsito, Alfonso Pastor, ¿vale? De centrales, nos vamos a quitar a Jules Koundé, eso lo tenemos todos claro. Lo primero es asumirlo, ¿no? Lo primero es asumirlo y hay que asumirlo, porque yo voy a poner 50 millones... Ah, voy a poner 55, va. 55 millones, ¿vale? Lo voy a poner como lo he puesto con Diego Carlos. Millones, en mayúscula de M, por favor, por favor, faltaría más, faltaría más. Vale, son 55, que yo creo que, como digo, llegarán a 60, 65 de alguna forma. Algún tipo de variables, sobre todo hablando del Barça. Yo creo que si el Barça lo ficha va a pagar una cantidad de, en torno a unos 40 millones de euros, 45 este año. Y todo lo demás será en variables, bonus extras, la típica de si el Barça llega a Champions, 5 millones. Si el Barça clasifica a octavos de final de la Champions League, otros 5 millones. Si el Barça gana a la Liga, otros tantos. Algo también que sea un poco sencillo, ¿no? Si Jules Koundé disputa 20 partidos, tantos millones. Algo que hagas que el Barcelona, que no tiene gran cantidad de dinero para gastar, lo pueda repartir en diversos años. Si tú pagas una cantidad de 40 millones ahora mismo, está claro que la afición se te va a echar encima, ¿no? Pero lo que tiene que tener claro la afición es que tú vas a, o estás obligado, han salido unos rumores, mejor dicho, de que a Jules Koundé y a Diego Carlos se le prometió que si continuaban esta temporada, la temporada pasada, se les dejaría salir la temporada que viene y parece que Sevilla va a cumplir su palabra, ¿no? Por lo tanto, los dos jugadores querían salir. Diego Carlos, más veterano, ha salido por 31 millones de euros. Una gestión un poquito cuestionada porque el Newcastle, al parecer, en invierno ofrecía 55. Ahí pierdes bastante dinero, pero tenías que acabar la temporada y había mucha gente lesionada. Y Jules Koundé, como digo, 55 millones. Sería genial si lo ficha el Barça. Yo creo que será un poquito menos y repartido en los años. Vuelvo a repetir, la afición se va a echar encima, pero lo que hay que tener claro es que tú necesitas vender sí o sí y ese dinero lo vas a recibir. Sea un año o otro, pero ese dinero lo vas a recibir, ¿vale? Y tampoco es que el Sevilla tenga una necesidad absoluta de recibir cash necesariamente. Pero, como digo, la necesidad manda y nosotros vamos a poner 55 millones. Porque es algo en la mitad. Yo creo que si el Chelsea lo ficha pagará en torno a unos 60 millones o 55 con variables y el Barça se lo ficha será 40-45 con variables, llegará a 60. Estoy completamente seguro. Es un jugador de 23 años, es un jugador que ya está en la selección absoluta de Francia, es un jugador que vale 60 millones. O sea, si por Jules Koundé no pagas 60 millones, no sé por qué los vas a pagar, ¿vale? Entonces, de beneficio esto ya sería 66 millones de euros, ¿vale? 66 millones de euros. ¿Por qué lo ponemos ya? Porque no vamos a vender nada más. No vamos a sacar más dinero de este Sevilla. Y es que ya lo hemos dicho al inicio del vídeo. Este Sevilla necesita dos centrales y necesita un delantero. No voy a tocar nada más. No voy a tocar nada más. El año que viene ya se tocará el centro del campo, que yo creo que es lo más necesario. Pero tú fíjate. Tienes a Lucas Ocampos, Erick Lamela, Tecatito Corona, Suso, que ha estado toda la temporada lesionado, Yusuf Elnesiri, Rafa Mir y el canterano Iván Romero. ¿Vale? Eso es lo que tienes en punta. Eso que tienes en punta tienes a Erick Lamela hasta 2024. Lucas Ocampos hasta 2024. Tecatito Corona, Suso, Yusuf Elnesiri hasta 2025. Y Rafa Mir hasta 2027. Iván Romero tiene hasta 2024, pero no lo cito muchísimo porque tampoco es que tenga mucha participación en el esquema titular o en el esquema del banquillo de Yule Lopetegui. Así que fijaos que tengo muchas cosas aseguradas y gente que no es demasiado mayor. Va a llegar el año que viene el máximo Erick Lamela con 31 años. Entonces, la delantera no la vas a tocar en demasía. Necesitas a un delantero titular, un delantero que te dé goles. Es lo que vamos a dar nosotros. Y en el centro del campo será lo que renovemos el año que viene. ¿Vale? En defensa nos queda Rekis de central. Ya sabemos que Goodell también puede jugar de central. Y luego tienes laterales y izquierdos Acuña y Augustinson. Acuña titularísimo. Y derechos Montiel y Jesús Navas. Muy bien cubierto el lateral derecho. Porque cuando Jesús Navas ya no sea titular, tienes un buen recambio en Gonzalo Montiel, el argentino. Que también, tanto Montiel como Acuña, son seleccionables en Argentina. Y ya han estado en la selección Acuña siendo titular. ¿Vale? Así que vamos a por... Vamos a por el delantero. Vamos a por el delantero porque es que los centrales he hecho un... Me pongo loco, eh. He hecho un estudio, como no, de la liga. Que más se va a sacar rendimiento en fichajes que es la liga francesa. Esperado, no. ¿Vale? Vamos a hablar del delantero y este es el delantero. Este es el delantero, gente. Ante ayer, iba a decir ayer, no. Ante ayer hice un vídeo sobre el español porque el fichaje... Iba a hablar como Yoda, ¿no? Se ha confirmado el fichaje de José Lu. ¿Vale? José Lu que ya sabéis que es un jugador que me encanta. Es un jugador que va a dar un rendimiento yo creo que brutal al español. Pero no sabemos si como RBT y no sabemos si con RBT. ¿Vale? Yo considero que RBT va a salir del español y por eso la llegada de José Lu. No creo que el español apueste por ese doble punta. Además de todo el dinero que se gastarían en esa inversión del doble punta. Así que, a pesar de que José Lu llegue libre. Hay gente que tiene sueldos. Raúl de Tomás. Zarra en esta temporada compartido con Yago Aspas. 34 partidos, 17 goles y 3 asistencias. 17 goles y 3 asistencias. Uno de los jugadores más goleadores de la liga en un español que ha decepcionado mucho. En un español en el que estaba muy, muy solito. Muy solito. Porque eran Serdi, Darder y él. Una de las decepciones también de la temporada y que no se ha comentado mucho. Javi Pugado. Javi Pugado hay que darle duro. Es un jugador que tiene una proyección tremenda. Pero no puede hacer la temporada que ha hecho. Una temporada muy decepcionante para mí. Que tenía muchas esperanzas en Javi Pugado. Y la sigo teniendo. Es un jugador que me encanta. Raúl de Tomás. Yo creo que tiene que ser el delantero del Sevilla. El Sevilla se tiene que gastar dinero. Vuelvo a repetir lo que he repetido durante toda la temporada pasada. Tú no puedes apostar por un jugador como Rafa Mir. En la que te has gastado no sé cuánto dinero. Y es un jugador que no es un delantero de élite. Es que el Sevilla se está codeando con la élite. El Sevilla se está codeando con la élite. El Sevilla es ganador mil veces de la Europa League. Pero es que lo más importante es que el Sevilla lleva no sé cuántos años llegando a Champions League. Y tú ya estás jugando octavos de final. Ya estás jugando cuartos de final de la Champions League. Entonces necesitas a un delantero resolutivo. Y este pasito que le falta al Sevilla del año pasado. En la 2021-2022 no. En la 2021 ya luché por la liga. Las últimas jornadas se hablaba del Sevilla como posibilidad de poder arrebatar el título. Este año he sido el único competidor del Real Madrid en esta liga. ¿Qué es lo que me falta? Me falta un delantero. Me falta un delantero que acabe las jugadas. Porque recordad que el Sevilla ha sido el equipo menos goleado. Tiene al portero menos goleado de la liga. Yacimbo Nú. Al mejor portero de la liga según las estadísticas. Te falta un delantero. Te falta un delantero. Para mí Rafa Mir no es un jugador que se acople al Sevilla. Incluso debería que se acople mejor al Atlético de Madrid. Mejor que al Sevilla. El Sevilla necesita un delantero que haga muchas más cosas que estar en el área. Que ser dominado por arriba. Que tener buen disparo al primer toque. Necesitas a un delantero que te haga muchas más cosas. Es lo que hace Raúl de Tomás. Raúl de Tomás viene a recibir un poco esa función que hace Morata en la selección. Abre muy bien y deja muchos espacios a las llegadas de sus compañeros. Con yo me imagino a un Raúl de Tomás con Lucas Ocampos y Tecatito Corona por otra parte. O por un Eric Lamela por dentro. Y los espacios que va a generar Raúl de Tomás. Van a ser tremendos para esos jugadores. Es que yo me imagino a Raúl de Tomás en el Sevilla. Y me lo imagino triunfando. Que lo digo así de claro. Porque va a tener muchas ocasiones de gol. Va a tener muchas ocasiones de gol Raúl de Tomás. Las que le den sus compañeros. Y las que se genere él. Porque el Sevilla recordemos que es un equipo que corre muy bien a la contra. Corre muy bien a la contra. Y va a tener a un definidor nato. Como es Raúl de Tomás. No es lo mismo que tengas. Sin decir que Rafa Mir es un mal delantero. Es un buen delantero. Pero para mí no es un delantero de la élite ahora mismo. Raúl de Tomás sí lo es. Y correr a la contra con Rafa Mir o correr a la contra con Raúl de Tomás. Es bastante diferente. Tienen facultades muy diferentes los dos. Pero es que yo me imagino a Raúl de Tomás en un Sevilla. Y más teniendo la plantilla que tiene. Y es que me parece la pieza perfecta. De verdad lo digo. Me parece la pieza perfecta. Y esto vale dinero. Esto vale dinero. ¿Vale? Entonces. ¿Cuánto dinero pensáis que vale Raúl de Tomás? Tiene 25 millones de valor. Ya os digo yo. Que el español por menos de 40 no lo saca. ¿Vale? Por menos de 40 no lo saca. Tiene contrato hasta el 26. Por menos de 40 no lo saca. Y yo creo que pedirá un poquito más. Digo 40 por ser generoso. Pero yo creo que serán 50. ¿Vale? Entonces. ¿Tú cuánto has ganado? ¿Tú has ganado 66? Pero yo sé sumar. 86. 86 millones de euros has ganado. Yo. Mi sensación. Es que Raúl de Tomás te va a costar 50 millones. 50 millones. Y lo que os voy a decir. Quizás sea. ¿Cómo decirlo? Es que a lo mejor el Sevilla no se puede gastar 50 millones. Pero. Lo que os voy a decir. Es que para el Sevilla. Es muy necesario. Si quiere dar un pasito adelante. Y para mí el error del Sevilla sería conformarse. Porque quieras o no. El Villarreal esta temporada jugando Conference League. Y teniendo la plantilla que tiene. Quizás te arrebate el puesto. Quizás te arrebate el puesto. Un Betis con un poquito más. Si el Betis no hubiera competido hasta el final de la Copa del Rey. Quizás te hubiera quitado el puesto. Quizás te lo hubiera quitado. Si la Real Sociedad hubiera tenido un Alexander Isaac. Junsor. Los goleadores. Quizás te lo hubiera quitado. Entonces. No tentes a la suerte. No tentes a la suerte. Porque algún año te puede pasar. Y quedarte fuera de Champions. Es un. Un pago iba a decir. Bastante inferior. De lo que vas a recibir por estar en Champions League. ¿No? Entonces. Para mí yo creo que Raúl de Tomás. Si tú. Si tú. Le haces al español. Pam. Toma la papota. Toma la papota. Y toma 50 millones de euros. A pagar como quieras. Lo mismo que antes. Lo mismo. Me da igual. Que le digas. 40 millones. 10 en variables. Si el Sevilla clasifica a Champions League. Si el Sevilla clasifica a Europa. Si Raúl de Tomás juega 20 partidos. Me da igual. Pero es que es la pieza que el Sevilla necesita. Es que es la pieza que el Sevilla necesita. Confío mucho en Raúl de Tomás. Y de verdad. Imaginaos un momento. Todas las funciones que hace Raúl de Tomás. En un Sevilla. Y en un Sevilla. Que muchos de los delanteros. Que están en el Sevilla. Contando. Como digo antes. Lucas Ocampos. Tecatito. Eric Lamela. El Papu Gómez. Gente que llega con mucha facilidad al área. Tiene gol también. Tiene gol también. Y fijaos por un momento. Las opciones que tiene Yule Lopetegui. De poner doble delantero. Yusuf Elnesiri. O Rafa Mil. Con RBT. Un RET que baje más a recibir. Que haga esa función de Karim Benzema. Un poco de Morata. Que lo hemos nombrado antes. Y los balones que le pueden quedar. Tanto a Yusuf Elnesiri. Como a Rafa Mil. Es que las opciones. Y las variantes que te da RBT. Son geniales. ¿Vale? Entonces 50 millones por RBT. Muy importante esto. Muy importante esto. Porque vamos a por los dos centrales. Ya os he dicho yo. Que he hecho un estudio de mercado. He visto un poquito. Como ha funcionado la liga francesa. En centrales. Y ya sabéis que la liga española. Está buscando mucho. En la Liga. Jugadores que sean interesantes. ¿Vale? Lo primero. Hay un jugador. Que parece ser que ya está hecho. Por el Sevilla. Que es Marcão. ¿Vale? Marcão. Que lo hemos visto. Contra el Barcelona. En Europa League. Es un central muy contundente. El brasileño es zurdo. Así que es interesante. Podría incorporarlo. A un Sevilla. Que se va a quedar sin dos centrales. Y que además. Puede salir barato. Tiene un valor de 14 millones. No sé. No sé. Mira. Lo vamos a buscar ahora. No sé. Cuánto está dispuesto. A pagar. No sé. Si aquí nos lo pueden marcar. Voy a poner coste. A ver. Sí. Eso ya lo sabemos. Que en Transfer Market. Tal. Es que claro. No sé cuánto puede costar. Están unos 14 millones en Transfer Market. Bueno. Lo vamos a dejar en 15. Y ya está. Mira. El precio de venta de Marcão. Ronda los 12 millones de euros. Vale. 12 millones me vale. Gracias a Ash. Que nos ha dado luz en este entierro. Marcão. 12 millones de euros. Es un jugador que tiene mucha cabida en el esquema del Sevilla por necesidad absoluta. Ya sabéis que hay que cambiar a los dos centrales. Es un jugador que es relativamente joven. 26 años relativamente joven. Lo digo porque están saliendo jugadores de 18 y 19 años. A jugar ahora titulares en primera división. Ya me entendéis. 26 años. Jugador que puede ser de futuro. Marcão. Así que lo marcamos. Marcão. Que viene del Galatasaray. Viene del Galatasaray. Galatasaray. A ver si sé escribir. Y que nos va a costar. Gracias a Ash. 12 millones de euros. Vale. Me parece buena compra. Me parece muy buena compra. Me parece muy buena compra. Marcão. Que parece ser que no estaba en los radares de muchos equipos. Y el Sevilla puede pescar ahí. Y yo creo que Marcão. Con 26 años. Fijaos por lo que has vendido a Diego Carlos. Que tiene 29. Y lo has vendido por 31. Si lo consigues. Ha marcado. Si te funciona y tal. Incluso buscarle una salida luego por más dinero. Antes de que tenga 30 años. Fijaos lo bien que viene. Y como digo. Puede ser un central para futuro. Y ahora aquí viene el estudio de mercado. Aquí viene el estudio de mercado. Fijaos. Fijaos. Todos los jugadores que busca. Vale. Tenemos tres centrales. Que al Sevilla le han podido interesar. Vale. En algún momento de este mercado de fichajes. Uno es. Wolfaes. Que es belga. 24 años. 1,87m. Pie derecho. Muy importante. Porque Marcá hemos dicho que es zurdo. Benoit Badiazil. Badiazilé. Francés. Titular en la sub-21 de Francia. 21 años. 1,94 de metros. De altura. Y es zurdo. Es el que mayor valor de mercado tiene. Vale. Y tiene contrato hasta 2024. Para mí este es el mejor central. De todos los que os voy a enseñar. Pero vuelvo a decir. Es zurdo. Y Marcáo juega por la izquierda. Y él también. Porque los dos son zurdos. Vale. Ahí tendríamos un pequeño inconveniente. Alexander Giku. Hace tres semanas parecía que este fichaje ya estaba hecho. El Estrasburgo. Un equipo que ha quedado sexto en la liga francesa. Gracias a un gran goleador como es Kevin Ameiro. Que parece ser que en Francia sí que quería jugar. Porque en el Valencia no le apetecía mucho. 31 partidos. Un gol. Es del 94. Es de los jugadores más veteranos que he visto. 27 años. 1,82. Seleccionable con gana. Internacional con gana. Y como digo. Tiene contrato hasta 2023. Sería interesante porque sería algo barato que sacar. ¿Vale? Wolf Fies hemos dicho que tiene hasta el 24. ¿Vale? Dos jugadores. Y para mí este es uno de los más interesantes. Que están sonando para la Premier League. ¿Vale? El Southampton. Que era Kevin Danso. 33 partidos. Dos goles y tres asistencias. 1,90. El austríaco tiene contrato hasta 2026. Y es un jugador muy joven. 23 años. Ya ha sido seleccionado por Austria. El portugués. Tiago Yalo. Jugador de 1,90. 22 años. 28 partidos. Un gol y una asistencia en el Lille. Quiere dejar el Lille. Tiene contrato hasta 2024. Y es un jugador muy joven. Pie derecho los dos. Y aquí tenemos a dos totalmente gratuitos. Que llegarían libre porque acaban contrato. Denayer. Que ya lo conocemos. Lo hemos visto en la selección belga. Incluso de titular. 1,84 con Roberto Martínez. 27 años. 15 partidos. Solo ha disputado. 3 goles y una asistencia. Pie derecho también. Y como digo. Acaba contrato. Y una apuesta que sería totalmente en blanco. Y de futuro. Un canterano del Montpellier. 20 años. 1,93. Está jugando en la selección sub-20 de Francia. 24 partidos. Como digo. Pero es zurdo también. Por lo tanto. Estos son el estudio de mercado que he hecho de centrales. En la liga francesa. Para el Sevilla. ¿Vale? Para el Sevilla. Entrontes. Para mí. Una de las cosas que. Vuelvo a repetir. Benoit va de Asil. Para mí es el mejor. En el Mónaco. Un Mónaco que ha quedado en tercera posición. Para mí es el mejor. De todos. Incluso. Como digo. Tiene futuro en la selección de Francia. A pesar de haber grandes centrales. Como Pinkin Pembe. Como Jules Hyundai. Como. Aunque esté muy mala forma el Engliet. Que si tiene alguna salida a otro equipo. Puede salir muy bien. Incluso al Sevilla. Cuidado ahí. Pero como digo. Yo creo que este es el mejor de todos. El que más futuro tiene. 21 años. Sería una apuesta muy grande. Pero fichando a Marcão. Y que es zurdo. Yo. A mí eso me marca mucho. Entonces. Benoit. Y Maxime Esteve. Por ser zurdos. Los voy a descartar. ¿Vale? A mí Kevin Danso me encanta. Es que Kevin Danso. Os lo juro que me encanta. Para mí es un jugador. Muy contundente en el tackle. Muy fuerte el uno contra uno. Que va bien por arriba. Que tiene gol a balón parado. Y que como digo. Un desplazamiento en largo. Bastante bueno. Bastante bueno. Kevin Danso me gusta mucho. Pero parece ser que está muy muy cerrado. Muy muy cerrado por el Seu Hantum. Entonces. Es un jugador que creo que debemos descartar. Porque el dinero de la Premier. Mucho dinero en la Premier. ¿Vale? Thiago Yalo. Me gusta mucho también. Parece ser que el jugador. Tiene grandes intenciones. De salir del equipo. Y es un jugador muy interesante. Jugador muy rápido. Jugador en este caso. Que también lo he visto jugar. Por la parte zurda. ¿Vale? A pesar de ser diestro. Pero. Sí que es verdad que. Bueno. Podría tener cabida. Siendo diestro. Lo puedes poner por el lateral derecho. Jugando en la Sub-21 de Portugal. Son talentos jóvenes. Hemos dicho que Marcão. Tiene 27 años. Fichar un talento joven. Y que tenga una explosión tremenda. Como Jules Koundé. Yo creo que es lo que más le interesa al Sevilla. No nos engañemos. El Sevilla. Tiene que ir haciendo. O seguir haciendo dinero. Y buscar jugadores. En el mercado. Thiago Yalo. Y más. Con una Portugal. Que tiene un futuro tremendo. Siendo un gran central. Puede optar. A esa posición. O sustituir a un Pepe. Que es muy veterano. Y que. Como digo. Si hace una gran temporada. En el Sevilla. Thiago Yalo. Pues como digo. El escaparate del Sevilla. No es el Lille. A pesar de que el Lille. Jugara Champions esta temporada. El Sevilla. Tiene un poquito más de caché. Y más. Como digo. Estando tan arriba. En. La Liga Española. Y en un Sevilla. Que es un auténtico ganador. Vale. Yo creo que el que más enteros tienen. Los que más enteros tienen. Son estos dos. ¿No? Wolf Aes. Y GQ. Pero. 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 Además es que los vamos a sacar baratos. Los vamos a sacar baratos. Los vamos a sacar baratos. Yo a GQ. Me lo voy a quitar. Fíjate. Y a Denier también. Denier tiene una cosa. Vale. Es un jugador experimentado. A mí no me convence mucho. Sinceramente. No me convence mucho. Y teniendo a Marcao. Que tiene 27 años. Teniendo a Marcao. Que tiene 27 años. Ese perfil de. Persona mayor. De. Experimentado. Ya lo vas a tener con Marcao. A pesar de que Marcao. No haya disputado partidos en la liga. Ni algo internacional. Internacional. Bueno. Juega de Europa League. Quiero decir. Ya me entendéis. ¿No? Pero ese perfil. De sustituto de Diego Carlos. Ya lo tienes. Tú ahora tienes que sustituir. A Jules Koundé. ¿Vale? Fijaos. Decía. Decía el presidente. Creo que. Que fue las declaraciones. Del presidente del Sevilla. Que dijo. Es que Diego Carlos. Tiene 29 años. Haciendo alusión. A que por eso. Valía 31 millones de euros. Y Jules Koundé. Es el que va a sacar dinero en el club. ¿Vale? Entonces. Ese. Esa posición de Diego Carlos. Ya está. Ya está. Eh. Con. Marcao. Por lo tanto. A Denayer lo voy a quitar. Además Denayer es un jugador. Que está interesando mucho. Al Celta. Al Villarreal. Y al Valencia. ¿Vale? Veremos a ver dónde acaba. Pero yo creo que en la liga española acabará. Y nos quedan dos. Nos quedan. Tiago Yalo. Y Wolf Eyes. Parece ser. Parece ser. Que el que más lo tiene hecho. Es. Wolf Eyes. Así que nos vamos a quedar con él. ¿Vale? Nos vamos a quedar con él. Yo si me tuviera que quedar con alguno. Es que no lo sé. En verdad. No lo sé. No lo sé. A mí me parece que tiene un poquito más de futuro. Tiago Yalo. Pero bueno. Eh. Si suena más. Wolf Eyes. Que he visto que. Que Monchi ya lo había ojeado. Y tal. Pues Monchi sabe bastante más que yo. Así que nos vamos a quedar con Wolf Eyes. ¿Vale? Pero he hecho un estudio de mercado. Para que el Sevilla. Tuviera varias opciones. Para elegir. De nada. A Monchi. Que seguramente todos los nombres ya los tendría él. Pero nos vamos a quedar con Wolf Eyes. El belga. Que también. Es muy buen escaparate. El Sevilla. Para poder llegar. A la selección belga de Roberto Martínez. Perdón. Con cuatro goles. Va a ser elegido. Lo he jugado prácticamente todo. Esta temporada con el estad de Rems. Y como digo. Tiene contrato hasta 2024. Derecho. Un valor de 10 millones de euros. No le costó nada. Parece ser al estad de Rems. Ha hecho su carrera en Bélgica. Fijaos que es canterano el Anderlecht. Perfecto. 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 Pues si tiene valor de 10 millones. No le voy a poner más. 10 millones de euros. Wolf Eyes. Que viene del estad. Lo quiero poner bien. Que no vaya a ser que la liga ahora. Estad de Rems. Estad de Rems. Y que llegaría por 10 millones. Fijaos. Esto es lo que busca el Sevilla. Ni más ni menos. Vendes a uno por 55. Y al otro por 31. Y traes a uno por 10. Y otro por 12. Esto es lo que interesa al Sevilla. Esto es lo que tiene que conseguir el Sevilla. Esto es lo que tiene que conseguir el Sevilla. 10 y 12. 22. Y 50. 72. 72 millones de euros. Va a gastar el Sevilla. Con un beneficio. De 14. 14 millones de beneficios. Se va a llevar el Sevilla. ¿Vale? Así que. Pensando ya en la temporada que viene. Acordaos que el Sevilla. Tiene la temporada que viene. Que reforzar el centro del campo. Y uno de los que suenan es Luis Alberto. Luis Alberto me encantaría verlo. En primera división. Vale. Con esto acabamos. Fijaos. Fijaos. Esto lo voy a marcar en rojo. Siempre lo marco en verde. No sé por qué. Vale. Fijaos como se nos queda el Sevilla. Que tampoco hay que retocar mucho. Es que lo que hay que hacer. Es que no se lesione nadie. O por lo menos los menos posibles. Y apuntalar esos dos centrales que se te van. Y la llegada de un delantero. Que eso vale dinero. ¿Vale? Entonces. Tenemos a... Vamos a repetir ya todo. ¿Vale? Y ya acabamos. Yasin Monou en portería. 39... 30... 30... 31... Completan la defensa. Rekitz. 27 años de Países Bajos. Marcos Acuña. Y Montiel. Los argentinos. Augustinson y Jesús Navas. El español. Que acaba la defensa con 36 años. Esto hacen. Siete defensas. Como ya veníamos. Anteriormente en el Sevilla. Por parte del centro del campo. Se queda. Igual. Con otros siete jugadores. En el centro del campo. Que son. Dilein y Gu del Fernando. Joan Jordán. Oliver Torres. Rakitic. Y el Papo Gómez. Y por parte de los delanteros. Tenemos a. Lucas Ocampos. Eric Lamela. Tecatito Corona. Suso. Delanteros. Yusuf Elnesiri. Rafa Mir. Iván Romero. Y RDT. Que nos cuesta. 50 millones. Cedemos a Munir el Haddad. Y no nos quedamos con. Anthony Martial. Esa cesión. Que intentó. Colarnos. El. Manchester United. ¿Vale? Así que. Fijaos. Cómo se nos queda la cosa. Fijaos. Cómo se nos queda la cosa. Tres porteros. Siete defensas. Siete centrocampistas. Y ocho. Delanteros. Es un total de. Veinticinco. En la plantilla. No lo vais a ver aquí. Pero voy a anotar el veinticinco. En el cual. Llegan. De nuevas. Al primer equipo. Alfonso Pastor. Que viene de la cantera. Wofa. Es diez millones. Marcao doce. Y RDT. Cincuenta. Y en el gasto. Tenemos un gasto. De setenta y dos millones. Beneficio. Ochenta y seis. Un total. De. Beneficio total. De catorce millones. ¿Vale? Fijaos. El Sevilla. Tan bonito. Que se nos ha quedado. Necesitamos dos centrales. Ya los tenemos. Necesitamos delantero. Ya lo tenemos. Y además. Como digo. Unas grandes ventas. En esos centrales. Así que. Este ha sido el planteamiento. Del Sevilla. Veintidós. Veintitrés. Le agradecemos a Monchi. El trabajo que hace. Cada día. Porque es para agradecer. Es para agradecer. Que haga. De una liga española. Que tenga todavía más importancia. Porque. Si no lo hiciera. Jules Hunde. No valdría. 65 millones. Que es lo que pide el Sevilla. Así que. Fijaos. Lo interesante. Que es. Este director deportivo. Que si no lo seguís. Seguirlo. Porque. Merece totalmente la pena. Así que. Este sería mi Sevilla. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Un like. Un comentario. Una suscripción. Lo podéis hacer. Sin lugar a dudas. En el canal de YouTube. Y ya sabéis también. Que me podéis seguir. En los canales. En las redes sociales. Mejor dicho. De Instagram y Twitter. Abate de barra baja. Y. Espero que os haya gustado. Así que. Chao. 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 Chao.